¿Cuál es el mayor impuesto que pagamos todos los ciudadanos en el mundo, y especialmente en España, y el más injusto y del que podemos prescindir mañana mismo? El impuesto de la industria política. Claro, seguro, no le hay que pagar nada. Ese es. Entonces, la señora Montero, cuando sepamos lo que quiere hacer, porque hasta ahora es todo, digamos, juicio de valor, de que van a ir preparando, bueno, veremos, hasta ahora lo único que han aprobado son la tasa Google y las transacciones financieras. Y la TOI. Eso, honestamente, no va a tener prácticamente ninguna... Bueno, transacciones financieras hace todo el mundo, ¿eh? Sí, pero como se limita solo a la compraventa de acciones, de valores cotizados... Imagínese un jubiladito que tiene unas accioncitas de red eléctrica y las quiere vender. Por eso, pero que estamos hablando de algo que supuestamente lo va a pagar el intermediario, que se lo va a repercutir al cliente, pero que en miles de millones... O sea, es que eso va a ser, honestamente, no va a tener repercusión, más mala propaganda que buena, vamos a llamarlo así. Han quitado el impuesto a los ricos, este, y ahora ya lo han sacado de él. Bueno, es una obsesión que tiene Pablo Iglesias, que de momento el PSOE ha parado, pero no sabemos cuánto tiempo lo ha parado, pero bueno, cuando conozcamos exactamente la propuesta que van a hacer, entonces podremos opinar sobre ello detalladamente. ¡Gracias por ver el video!